A partir del martes, y que tendrá que ser debatida y, en su caso, aprobada por las Cortes Generales, será extender el estado de alarma durante seis meses, hasta principios del mes de mayo. Hasta principios del mes de mayo. Bueno, bienvenidos a Con España Cuesta. Luego vamos a hablar de la famosa moción de censura y de si la fractura que ha surgido entre el Partido Popular y Vox es insalvable, es salvable, qué repercusión puede tener, si va a afectar a gobiernos autonómicos. Santiago Abascal ya dijo que no, pero evidentemente tensión va a haber y tensión se va a inyectar en negociaciones como las de los presupuestos. Pero luego hablaremos de eso. Pero aquí lo tenían al presidente del Gobierno. Estaba de alarma y dice hasta mayo. Luego les vamos a mostrar en el programa cómo se adoptó el estado de alarma que se impuso, no en Madrid, sino contra la Comunidad de Madrid. ¿Por qué digo contra? Luego lo van a ver. El primer día, 10 de octubre, se decreta un 9 a las 16.47. Un viernes, 9 de octubre, 16.47 de la tarde. Entraba en vigor según se aplicaba en el boletín oficial del Estado, según se publicaba. Bueno, el primer día, la primera jornada entera era la del 10 de octubre. En unos momentos les vamos a mostrar los datos. El 10 de octubre, ese mismo día, de 9 municipios confinados, 5 daban como resultado que no deberían haber estado dentro del estado de alarma. ¿Qué hizo el Gobierno de Pedro Sánchez? Aplicar el estado de alarma. Eso tiene un nombre, ¿verdad? No sé si decirlo, porque lo mismo resulta que la única persona que acaba yendo ante un tribunal, resulta que soy yo. Pero que yo sepa eso en toda tierra de garbanzos podría ser calificado como prevaricación. ¿Por qué impones una determinada medida cuando sabes que no se están cumpliendo? De tres requisitos, que eran obligatorios los tres, uno no se cumplía, el de incidencia acumulada. Cinco de los nueve municipios no estaban dentro de los famosos 500 casos de incidencia acumulada, en 14 días, por 100.000 habitantes. No estaban. ¿Qué hicieron? Mantenerlo. Y ahora háganse la pregunta a ustedes. ¿Creen que un estado de alarma, Pedro Sánchez, lo puede imponer ahora y anunciar que va a durar hasta mayo? ¿Hasta mayo? O sea, ¿este señor tiene alguna conciencia de con qué está jugando? ¿Sabe que en estos momentos la caída en medición interanual, la caída de la economía, está por encima del 21%? ¿Es capaz de entender, este doctor fake, es capaz de entender exactamente qué supone eso? ¿Es capaz de entender que los ochocientos y pico mil personas que siguen estos momentos en ERTE pueden pasar directamente de rebote a un ERTE y a una quiebra empresarial? ¿Es capaz de entender las cifras que están saliendo de destrozo empresarial? ¿Es capaz de entender que nos están diciendo todos los organismos internacionales que somos la economía de las avanzadas, de las grandes, la peor preparada, la que más impacto va a tener en esta economía, en esta crisis? ¿Es capaz de entender que nos vamos a ir por encima del 120 de deuda sobre PIB? ¿Es capaz de entender lo que significa llevarse en un solo año 150.000 o 160.000 millones de déficit? ¿Este señor acaba de anunciar, imagínense ustedes, la repercusión a escala internacional, acaba de anunciar que quiere mantener un cierre que afecta a restaurantes, que afecta a hoteles, que afecta al turismo, que afecta al ocio nocturno? Por cierto, sin haber hablado con los sectores, que quiere mantenerlo hasta mayo, hasta mayo, y lo ha anunciado en octubre. Bueno, este es el señor que nos comanda. Vamos a empezar en breve, vamos a tener a dos personas, una del Partido Popular, una de Vox, y vamos a hablar del megatema que ha pasado con esa moción de censura. Pero yo quería que ustedes pusieran el acento en quién nos está gobernando. Quien nos está gobernando, nos está desgobernando. Y quien nos está desgobernando, le importa un soberano comino en nuestra situación de crisis de quiebra económica. Empezamos.